Yo no digo que tengan que decirle qué alineaciones van a poner, porque eso no puede ser, pero sí le pueden no llamar la atención, comunicarle, que hay una comunicación para replantear cosas. Que te gane Alemania me parece que es normal, que te gane Portugal me parece que es normal, que tenemos en cuarto lugar es nuestro nivel, pero que inventes posiciones y sigas poniendo los centrales del lateral para mí no es normal. Que hagas ocho cambios de un partido a otro tampoco es normal, casi nadie lo hace. Y me parece que Memo Cantú por lo que declara aquí no le ha llamado la atención o no ha dialogado o no le ha dicho a Juan Carlos Osorio, me parece que Juan Carlos Osorio que ha tenido muy buenos resultados hay que decirlo, sí tiene que replantear algunas cosas, me parece que tiene que hacerlo, pero me parece que es cerco, a Juan Carlos Osorio le falta la autocrítica, le falta aceptar que se equivoquen cosas, es decir él culpa a jugadores, aunque también los jugadores tienen responsabilidades de luego, y me parece que no solo Memo Cantú, también el presidente de la Federación de Ciudad María son los jefes de Osorio, no es el dueño de la selección, lo decía el otro día y levantó polémica, el técnico no es dueño de una selección, tiene jefes, al fin y al cabo es un empleado, y esos jefes pueden invitarlo a replantear cosas y me parece que no sucediendo.